Ser un soldado profesional de Colombia significa ir más allá de lo que ordena el valor. Porque existe el honor en cada acto. No importa lo patriótico, lo valeroso o lo humano, siempre que se sirva con transparencia a la patria. La Seguridad y Defensa Nacional trabajan con un alto compromiso ciudadano, afrontando con honestidad la lucha por la soberanía y la paz. Son hombres de bien, especialmente entrenados en una noble institución que ha tomado como misión la transformación integral de los seres humanos que hagan parte del Ejército Nacional y países de la comunidad internacional. La Escuela de Formación de Soldados Profesionales Soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas ha creado el escenario propicio para el desarrollo de una mixtura de potenciales sin precedentes. Se trata de formación de alto nivel que especializa las capacidades de cada individuo, a su vez que construye una sólida cohesión en equipo. Personas que aprenden a trabajar al unísono, desarrollando instrucciones específicamente diseñadas para afianzar experiencias. ciudadanos que día a día retan a la voluntad en un programa que explora con diversidad las competencias técnicas, tácticas y físicas de una especialidad militar para cada egresado, edificando su crecimiento como combatiente integral que aprende a explorar constantemente la evolución de su oficio. y que, por sobre todas las cosas, es un hombre ejemplar, con una clara vocación de servicio a su país y a su comunidad. Entrenarse como soldado profesional promete retos que ponen a prueba la lealtad y el compromiso. Es así como perfeccionan destrezas, llevando sus fuerzas hasta el límite, dando el máximo de sus mentes, entregándolo todo para forjar con ética y constancia lo que por convicción anhelan, ser soldados profesionales un acto patriótico que exige una constante evolución de procesos educativos, promoviendo desarrollo a través de un modelo líder e innovador cimentado en la disciplina, el entrenamiento y fe en la causa. Una prueba en pie de la esperanza y la lucha de todo un país, firmes ante implacables retos, comprometidos con la justicia y la ley. Aquí comienzan un camino que se construye con cada acto, con cada decisión, un sendero reservado para los héroes que se visten de honor. Escuela de Soldados Profesionales Pedro Pascasio Martínez Rojas Ejército Nacional de Colombia